Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Selena Arce, soy estudiante de preparador físico de Santo Tomás y hoy vamos a realizar el test de 1RM, el que consiste en levantar el máximo espesor levantado en un gesto motor. Ya, el test de 1RM va a ser indirecto, el que consiste en una ecuación, en donde la que vamos a ver a continuación y que está basada en un número de repeticiones realizadas ante una carga submáxima y este test de 1RM indirecto es para agente principiante, que es lo que es mi sujeto. Ahora lo que vamos a ver van a ser tres movimientos que es peso muerto, press de banca y sentadilla. Dicho esto, mi sujeto, Carla Ruz, realizó sentadilla y peso muerto un día y al otro día realizó lo que es press de banca por el motivo de que no aguantaba mucho la fatiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!